Bueno amigos pues vamos a pedir una pizza, espero que les guste el video Miren como esta mi pelo, es que me acabo de despertar, por eso me voy a poner esta gorra Para que no se me vea lo despeinado, me veo raro verdad, es porque no tengo puesto mis expansores Pues así traigo un chorcito, el paquetazo aquí está, y tengo buenas piernas eh, miren ahí se ven Ay hijo, ay que bonitas piernas, pues claro chiquita, ay eso que es, esa parte chiquita Ay es que lo estoy enseñando, es que lo estoy enseñando, es que lo estoy enseñando Cálmate, cálmate, cálmense que está pasando aquí Amigos, quiero darle gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes si me voy a ir de viaje Le mando un saludo muy especial a toda esa gente que le dio like al video cuando yo se los pedí En menos de 10 horas ya habíamos cumplido la meta, para los que no saben de que estoy hablando Es un video que yo subí, donde hablo de todos los trabajos que he tenido Y ahí había anunciado que yo me iba a ir de viaje por una empresa Bueno, si no lo han visto, vayan y veanlo para que sepan de que estoy hablando Vi muchos comentarios donde la gente me dice que se me olvidó decir que yo trabajaba en un table No que trabajabas en un table pues, creo que eso ya lo dije Yo hace mucho había hecho un video diciendo que yo trabajaba en un table, que era DJ Y pásale, y la señorita de este día En el video no dije que trabajé en un table por lo mismo, porque yo ya había hecho un video diciendo Trabajaba en un table, si pensé en decir eso en el video Pero el video ya había durado mucho tiempo y no quería alargarlo demasiado Y bajas al table, yo, uy, uy Yo estaba en el área de los cuartos privados Donde las viejas ahí se encuerdan Y todo, está la camita Ay, la camita, mijo Yo estaba cobrando, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó? ¿De cuántos? No, pues van a ser, mil doscientos Se metía la vieja con el rato y... ¡Zulema! ¡Tiempo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Zulema! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay! Y otra vez, ya sigue la pinche vieja ¡Ahí voy! Ya la vieja, ya se escuchaba Un ratito, espérame Espérate, no, ya Y la escuchaba así, ¿no? El cinto Ya va la vieja Se escuchaba los saconazos ahí ¿Qué pasó, amiga? Ya, 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 ya Ya terminé La pinche vieja salía del cuarto Bajaba las escaleras Y ya venía para atrás otra vez Con otro vato Otra vez lo mismo ¡Zulema! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Me voy! Igual Y se iba Y otra vez Ya, no, ya se acabó el tiempo ¡Tan rápido! ¡No, sí! Ahí voy otra vez yo ¡Ey! ¿Qué pasó? No, pues ya, vámonos ¡Ay, bueno! Vamos, peña Y la vieja otra vez Bajaba las escaleras Y subía Luego, luego A esa pinche vieja Se la acabaron ahí Y... O sea, no mames ¡Qué asco! Porque El condón Tiene un olor ¿Verdad? Y esa pinche vieja Olía con un... Me le acercaba Oye Y olía ¡Ay, sí! ¡Todapeza ese condón! Bueno Dijeras tú Se mete al baño Una lavadita No, ¿cuál lavadita? Se sube el calzón Para abajo Y otro Para abajo el calzón Para arriba el calzón Y para abajo Y ya vieron mi juego No ando jugando nada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Quiero decirles que este canal Va a tener un cambio ¿Verdad? Mucha gente me lo está pidiendo La gente quiere videos más seguido Y bueno A mí me gustan las bromas ¿Verdad? Van a haber bromas No se preocupen por eso He visto muchos comentarios Donde la gente me dice Que cuente más cosas de mi vida Que quiere que cuente historias Cuenta como antes De las mujeres Y todo eso Sí me gustaría la verdad Pero pues ahora sí que Pues el público son ustedes ¿No? Y pues la verdad Sí tengo ganas De darle un cambio al canal Pero un cambio para bien ¿Verdad? Esto yo sé que a la gente le gusta Pues las cosas que hago No es lo mismo Lo que hacía hace dos años Hace tres años A lo que hago ahorita Bueno La gente cambia Mi cara de que ¡Qué verga! Quiero decirles a ustedes Que tengo muchas bromas ¿Verdad? Que nunca he subido Y no pienso subir Por ejemplo La broma que acaban de ver Al principio Esa es una broma Así X Una broma que se da En el momento Por ejemplo Imagínate que tú Estás con tus amigos Y de repente Alguien dice ¡Ey! Mi teléfono ¿Dónde está? No mames Aquí lo dejé Y tú lo tienes El teléfono Ahí le estás jugando Una broma a tu amigo ¡No mames! ¿Dónde está wey? ¿Sabes qué? Se te cayó en la tienda ¡Hijos! Vamos a la tienda ¿Dónde está? Y ahí está el pendejo Buscándome en la tienda Y tú Yo siempre hago Ese tipo de cosas ¿Verdad? Por ejemplo Ese de la pizza Que tengo muchos videos así ¿Verdad? Una broma a mi mamá Una broma a mi hermana Pero son bromas Que en lo personal A mí me divierten ¿Verdad? Es como un cotorreo Para mí ¡Ah! Y lo grabo a veces Pero no es algo Que se amerite subirlo al canal Imagínense un pinche video Nomás de unos segundos Pues no A mí en lo personal No me gusta eso Me gusta subir pues cosas así Más interesantes ¿Verdad? Pues obviamente En gustos Se rompen géneros Porque mucha gente va a decir ¡Eh! A mí no me gustó esta broma A mí tampoco esta Como te dije A mí sí me gusta Para que un video Este en mi canal Me tiene que gustar primero a mí Un ejemplo Hace tres meses Watchout y yo Estábamos trabajando Haciéndole publicidad A una aplicación Y nos dijeron Que fuéramos a una ciudad Porque teníamos que firmar Un contrato De mamás así ¿No? Entonces fuimos a la ciudad Recuerdo que Fue un sábado Y casi todos los hoteles De esa zona Estaban llenos Y nos hospedaron En un motel La persona que nos estaba Contratando Rentó un motel Bien Por así decirlo Porque tenía jacuzzi Y alberga Y todo eso Y ahí pasamos la noche Pedíamos servicio a la habitación ¿Me puede traer una pizza? Una cerveza Una Coca-Cola también Ah ok Servicio al cuarto Venía una morra Así muy putona ¿No? Hola ¿Cómo están chicos? Bien Oh Ah Así bien volada La pinche vieja Y ahí venía otra vez La vieja Ah otra vez Pedíamos Y la pinche vieja Venía otra vez Ay Hola Si No quiero nada más Eh ¿Qué pasó? Hola Este Así ¿No ocupan nada más? No Ok Bye Yo imagino que hizo eso Porque de repente ¿Qué? A ver A ver No había nadie O sea como que La morra tiró un beso Acá bien volada la morra No sé Que quería que le dijéramos Ay pues sí Sí Y le dije Agua Chao Esta vieja Anda Ah sí Sí Ya me di cuenta No pues vamos a hacerle una broma No pues no sé Algo acá leve Algo improvisado Pon la cámara aquí La otra acá Yo siempre ando con mis cámaras Para todas partes ¿Ustedes se acuerdan la broma Que le hicimos al herrero Donde estábamos en toalla Y ay Ay La toalla se le cayó Lo mismo le hicimos a esa vieja Primero llegó ¿Ya llegó? Sí Ah Hola ¿Cuánto es? 5 ¿5? Ah Oye permítame Este Ah Déjate abro Espérame Hola Sí Ahora Fíjate Mira pasa un poquito Mira Hola Oye Es que tenemos un problema con el jacuzzi ¿Puedo? 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 Sí Sí ¡Ay! ¡Uh! Ok Ahora sí Ops De yo salgo Con el color aflojante ¿Te incomoda? Te incomoda No Yo salgo Juan ¿Qué pasó? Uy ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! No, no, no! No, 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 no No, no, no A ver Yo trabajo No trabajo Pero estoy comojado Espera No, no No, no Uy ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bueno! Me gustaría subir toda la broma en este mismo video, no me importa Pero no quiero que la gente luego descargue este video y luego lo edite y lo suban Supuestamente éramos gay, la típica Ay si ya se la saben, es que es gay, es gay, la campanita, la campanita La empezamos a seducir, hicimos el trenecito, la aventamos al jacuzzi ¡Chuchuchuchu, trencito! ¡Pum! ¡Se le está cayendo la espuma! ¡La espuma! ¿Como crees que? Sí, es que... Como les digo Va a haber un cambio en el canal Las bromas van a seguir Mucha gente me estaba diciendo Deberías de hacer otro canal Que se llame Goosegri Vlogs Yo no voy a hacer otro canal Yo voy a caer con este canal Si voy a hacer un vlog Lo voy a subir aquí Un video del viaje Lo voy a subir aquí De cocina Aquí Todo lo voy a subir aquí No quiero hacer que Goosegri Vlogs Y que Goosegri Gameplay Y esas mamás No voy a hacer eso No pendeja No No lo voy a hacer Yo a veces duraba hasta 2, 3 meses Sin subir videos Y cuando subía un video Subía una broma Hay broma Esto Y otro mes Y otra No tengo pensado hacer lo mismo ya Tengo pensado hacer videos de todo tipo Pero más constante Porque usted lo está pidiendo Usted es el culpable Mijo Dale like a este video Me ayudas mucho la verdad Así que muchas gracias de nuevo A los que le dieron like al video Todos Bueno Ya por último Volviendo al tema del video De los trabajos En ese video se puede ver Que ahí hay una caja Yo tenía que abrir esa caja Y sacar la ropa Ah miren Me mandaron eso No lo hice Porque el video Ya había durado mucho tiempo No quería hacer muy largo el video Y es por eso Que no metí el anuncio En ese video Debería haber sido así Me mandaron una caja Con chingadera y media Con ropa Este Y pues ni modo de abrirlas Me dieron una chamarrita Esa chamarrita está muy padre Bueno Me trajeron Este suéter O chamarra No sé que sea Como un saco Es como un saco gris Me gustó mucho En lo personal Y me dieron Otro saco Ese si está chingón Este si me queda bien Esto que traigo puesto También es patrocinado De ellos mismos Bueno Y me regalaron Dos pantalones Nada más Lo que iba haciendo Este pantalón ¿Verdad? Y pues este pantalón negro En la descripción Les voy a dejar los links Por si les gusta algo de esto O si quieren comprar algo de ahí Y aparte No quería hacer el anuncio Si no me decían que sí Al viaje a Japón Ah perdón Ah pues como ya me dijeron que sí Pues ahora sí lo hago A huevo A huevo A huevo campanita Ay la campanita Comenta lo que te gustaría Que hubiera en el canal Me gustaría que hicieras esto Gudri hace esto Así que Al público Lo que pide a papá Ya no voy a bailar Así que amigos Ya saben Que yo soy el Grifo 13 Le saca Nombre compa Que le voy a andar sacando A la perda A la perda A la perda A la perda